Hola chicos y chicas, hoy voy a hacer un vídeo de un granizado de naranja. Bueno, lo que necesitamos es una batidora, un exprimidor, naranjas y azúcar al gusto, ¿vale? Vamos a exprimir naranjas, ¿vale? Hasta que tengamos el vaso con la mitad por aquí, ¿vale? Ya que tengamos por aquí el zumo, vamos a echar el azúcar al gusto y los hielos. Y vamos a batir a máxima velocidad. Ahora vamos a echar el granizado. Le ponemos una rodajita de naranja para decorar, ¿vale? Ahora el otro. Y si veis que os ha quedado un poco de azúcar, os queréis más azúcar, le echáis más azúcar, ¿vale? Y así queda nuestro granizado de naranja. Espero que os haya gustado el vídeo. Suscribíos a mi canal con eres de la fantasía, darle a me gusta y poner en los comentarios qué quieres para el siguiente vídeo. Adiós.